Y hoy, les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Gracias.